Últimas horas. Humberto Zurita publica desgarradora foto y muestra cómo vive la pérdida de Christian Bach. El actor de inmediato recibió cientos de mensajes de apoyo debido a la conmovedora publicación. Humberto Zurita volvió a estremecer las redes sociales con una sentida publicación que hizo hace apenas unas horas, pues el actor después de haber perdido recientemente a su esposa, la actriz Christian Bach, posteó en su Instagram una foto donde se le ve desaliñado y con la mirada perdida, en la que incluyó el hashtag Soledad. Si bien la foto pertenece a la filmación de la película Bajo la Sal en 2008, muchos de sus seguidores relacionaron dicha foto con el estado de ánimo que hoy vive el actor, tras el fallecimiento de Bach el pasado 26 de febrero, el cual tomó por sorpresa a todos. Despiden a Christian Bach, tras perder lucha contra cáncer de huesos. Cientos de mensajes de apoyo fue lo que recibió el actor junto a la foto, la cual en minutos alcanzó más de 26 me gusta. Recordemos que Christian Bach y Humberto Zurita formaron uno de los matrimonios más sólidos del espectáculo, el cual duró 33 años. Fallece la entrañable actriz Christian Bach a los 59 años. Lamentablemente el medio artístico se vistió de luto, pues hace unos momentos se dio a conocer la muerte de la actriz Christian Bach a los 59 años. De acuerdo con un comunicado que envió su familia, Christian murió desde el pasado 26 de febrero a causa de un paro respiratorio. Siempre fue su voluntad guardar los asuntos personales y familiares en intimidad absoluta, para así poder llevar una vida normal, paralela a nuestra profesión y a la exposición mediática derivada de nuestra labor. Es esta parte pública de nuestra vida la que hoy, nos obliga a compartir con todos ustedes esta gran pérdida para la familia. Descanse en paz llorando a gritos llorando. Síguenos en Facebook y comparte nuestro vídeo gracias. Y suscríbete a nuestro canal que aquí, tu dosis diaria de las novedades de tus estrellas favoritas. Chisme, modas, telenovela y más.